... Nos encontramos instalando el servicio a dos clientes nuevos aquí en el sector Gabriela Mistral en donde no hay conexión a internet nosotros le traemos internet de Estoy Conectado y lo podemos distribuir a través de los postes de nuestros usuarios donde ninguna empresa de telecomunicaciones hoy en día existe para poder satisfacer las necesidades de este tipo de usuarios Estoy Conectado nace en una necesidad propia de poder tener conectividad a internet en nuestras propias casas porque la empresa de telecomunicaciones no lleva conectividad al sector ya que sufrieron el robo de cable masivo muchas veces retomaban lo que era como las reparaciones pero nuevamente sufrieron el robo entonces se aburrieron literalmente de llevar la conectividad a estos sectores y quedaron considerados como sectores rojos nos dirigimos ahora al sector de Gabriela Mistral es un pasaje de la población del Castillo que es La Pintana ellos llamaron por teléfono porque quieren la conexión a internet de Estoy Conectado ya que los vecinos lo recomendaron y serían dos nuevos vecinos del pasaje así que estamos súper contentos y nos dirigimos ahora a hacer las instalaciones respectivas al servicio de Esté Conectado a ellos y además que nosotros somos como del sector entonces mucha de la gente casi son vecinos casi son amigos entonces por eso mismo consideran que somos una ayuda ¿dónde la acomoda más? ¿que queda el robo? ¿acá? ¿cá? ¿pónde la acomoda aquí no? y si hay que quedar ahí nosotros decidimos tener internet en la casa porque así él no sale a la calle a buscar a otros lados para hacer las tareas en estos momentos estamos configurando la red ya que el servicio ya estoy conectado ya está instalado en estos momentos y la idea es comprobar que realmente el usuario esté navegando a la velocidad que va a tratar y realmente chequear que el servicio funcione establemente bueno tenemos actualmente 150 clientes de los cuales solamente un 1% es moroso generalmente se atrasan porque a las personas les pagan unos días después ya que nuestra fecha de pago es el 5 pero en algunos casos estamos alargando la fecha para que puedan, no tengan ningún inconveniente sí que yo creo que Franci tuvo una muy buena iniciativa en hacer este gran proyecto también para nosotros como familia que vivimos tan alejadas ya que las grandes compañías a veces no nos dan las facilidades para poder optar a esto y espero que muchas personas más o muchos jóvenes como él puedan también tener grandes iniciativas para que todo ya esto no sea solamente para la gente que más acomodada que puedan tener esta gran herramienta sino para todo tipo de gente Los grandes desafíos que tenemos de aquí a fin de año es poder llegar conectividad a gran parte del sector de la comuna Puente Alto considerando por lo menos un 70% de la población de la comuna y a largo plazo poder llegar una alianza concreta ya sea con una grande empresa de telecomunicaciones o bien con el gobierno para poder llevar conectividad a todo Chile ya que vemos que esta tecnología ya no es tanto un lujo sino que pasa a ser más una necesidad que la población sea es igual que la población sea es más o menos para que descarga que la población sea esteca que buena como una zona con las personas que necesitamos conocer interesadas las escuelas que la población sea es 들고 en un lugar las escuelas